Amazon México abrió 900 vacantes virtuales. La compañía de comercio electrónico cuenta con 900 oportunidades de trabajo bilingües y 100% virtuales en Puebla. El objetivo de la firma es reforzar el servicio que Amazon brinda a sus clientes en inglés y en español, así como el servicio para Norteamérica y México. La compañía también lanzó su programa de inclusión laboral para personas con discapacidad.